estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y a esta hora me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Edgar Vidaurre, él es profesor universitario y además es presidente del círculo de escritores de Venezuela, él es uno de los profesores de la universidad metropolitana y vamos a hablar del diplomado de literatura en el mundo, Edgar que gusta tenerte en el programa en la mañana de hoy, gracias por atenderme. No, gracias a ti, más bien que bello que se haga esta difusión, de verdad que para mí es un honor y un agrado estar invitado en tu excelente programa para hablar. Gracias, bueno yo siempre le doy espacio a los diplomados de la universidad metropolitana, de las universidades en general, pero los de la universidad metropolitana me parece que son tan buenos, que tienen tanto contenido, que son tan interesantes y tú vas a dar literatura hebrea, cuéntame del diplomado. Mira, esta es una iniciativa que ya tiene bastantes años y hemos sacado bastantes cortes, antes era presencial, hoy en día bueno por motivo de la pandemia que nos cambió a todos en el mundo, se hizo online y con mucho éxito porque resulta que una gran cantidad de personas, al igual que todas las universidades del mundo, buscan estos diplomados online, fuera incluso de Venezuela, yo te puedo decir que a veces incluso la mayor cantidad o porcentaje de cursantes que se meten en estas aventuras, en estos diplomados tan extraordinarios de la metropolitana, son personas que residen fuera del país, entonces esta iniciativa se ha acomodado a los tiempos, se ha acomodado a esta dimensión de los tiempos y ha mejorado. Incluso abrió un tercer módulo porque el primer módulo era literatura española, literatura inglesa, literatura francesa, el otro era literatura hebrea, literatura griega, literaturas orientales este, y ahora pues se abrió con literatura portuguesa, rusa e italiana ¡Wow! ¡Qué maravilla! Excelentísimos profesores y como te dije con un nivel súper, ¿no? No, así es, además empieza ahorita el 30 de mayo, ¿cierto? El 30 de mayo, hay una iniciativa, la directora de esto es la cuesta a Trilander, yo te voy a pasar los e-mails para que de alguna manera se puedan, pueda ser difundido, la persona se hace contacto con la Universidad Metropolitana, esto es una iniciativa de la Facultad de Humanidades, extensión, extensión universitaria, y como te dije, este presenta un pensum muy interesante, ahorita vamos a arrancar con literatura hebrea, con literatura griega, clásica y con literatura oriental, de manera de que es un programa de iniciación bastante, bastante interesante, bastante novedoso, además, ¿no? Claro, por supuesto, y tú eres el profesor de literatura hebrea. Hebrea, que además, bueno, no es que me toque a mí ese privilegio, pero todo el mundo dice, oye, literatura hebrea, algo exótico, algo que no conocemos, y resulta que de alguna manera u otra... Bueno, no, se empieza por la Biblia, ¿no? La Biblia, que es la misma Torah, que es la primera... El Talmud, la Torah, claro. Así es, entonces, y la historia de la humanidad, desde la creación hasta Adán y Eva, si nos conocerla a fondo y saber también, porque ahí también tienes que meter de mucho en la historia, porque para saber por qué la literatura agarró por tal camino, tienes que conocer la historia también. Entonces, es una cosa interesantísima. Mira, son programas muy completos, muy, muy completos, a pesar de que son por trimestres. Entonces, tú dices, oye, cómo alcanzas tú a revisar toda la literatura de un país o de una cultura en tan poco tiempo, pero la verdad es que son programas que tienen ya mucho tiempo diseñado y, como te dije, tienen ya un arraigo, ya todo el mundo... Claro, Edgar, pero además, profundizar ya queda en cada uno de los estudiantes, ¿no? Incluso la misma universidad podría abrir otros diplomados donde se profundice más todavía. ¿A qué correo escriben los interesados que se nos acaba el tiempo? Bueno, mira, por lo pronto, para tener con absoluta certeza, pueden escribir ahorita a mi email que es vidaurevdevenezuelaidaurr.e arroba gmail.com ¿Vidaure.e? Sí, yo soy el coordinador del diplomado, pero bueno, ahí vamos derivando por ahí. De todas formas, esto va a quedar colgado en mi canal de YouTube. Cualquier duda, amigos, ahí van a estar todas las señas de todos los correos donde ustedes pueden escribir para saber más información. Edgar, te abrazo y te doy las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. A ti, querida, gracias a ti. Un abrazo. Les pedimos al profesor Edgar Vidalre, vamos a identificar el circuito. Ya venimos.